Bueno y seguimos por acá mi gente, recordándoles que estoy dejando por ahí entre los comentarios el marcador del partido de la selección con Canadá Y usted podría ser el ganador de 20 mil colores canjeables aquí en Elvis Para que usted se dé una idea de cómo está este lugar aquí en Elvis Bar, Carajoque Voy a invitar a un amigo que es buen comentarista, deportivo, extraordinario amigo mío, gran músico nacional El señor Carlos Gutiérrez, Jaime Pitusa, que se está por acá Ahorita vaya a don Johncito y me le dice a Pitusita para que venga aquí para aprovechar a hablar un poquito de fútbol con él Y muy importante, recuerde que usted se puede ganar los 20 mil colores, ¿cómo hace Marcela? ¿Cómo hace para ganarse los 20 mil? Tan sencillo como atinarle al marcador de la selección del partido de hoy, que está a punto de iniciar mi gente, eso sí Antes de que el partido termine, obviamente, bueno de que empiece gordito Bueno, y aparte de eso recuerde, Marcela, ¿cómo hago para ganarme la pantalla? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ganarme la pantalla? Compártale en vivo, mande un pantallazo a 6198-1314 Venga, tómese una foto conmigo, también es otra forma de ganar numeritos y le recordamos que la pantalla ya casi se va Recuerde que cuando usted ingresa a las páginas, tanto al canal de YouTube en Gordo Regalón, como en las páginas del Gordo Regalón Usted comenta, le toma una foto al comentario, lo manda al 6198-1314 y usted tiene dos números Bueno, ya tenemos a nuestro amigo, para que usted se venga para acá, para que la venga a pasar bien Aquí está Carlitos Gutiérrez, pitucita, para que venga a estar aquí un ratito con nosotros De verdad que es un honor siempre aprovechar a este gran músico nacional Ahí está el micrófono, ahí está el micrófono Y ya está el micrófono